Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. Con el millo y llamador, las cumbias van a bailar. El reino de mi tierra, nacida en todo el mar, cariño, molestando, y de aquí pasaba el sol, como bailando, de siempre gozaba el corazón. El reino de mi tierra, nacida en todo el mar.